Llevarse un susto el periodista de ESPN, por supuesto a él no le pasó nada, pero algo en que también muchos aprovecharon esta oportunidad para que llegara, fíjense, la cadena de ESPN, estamos hablando de millones de hogares en Estados Unidos, nadie los vería en Cuba, pero el reflejo de que los que se confunden y piensan que no hay gente que esté en contra del gobierno, no tienen problema en arriesgarse, se lo llevaron preso a ese señor, por cierto. Me asomo a momentos de la conversación del presidente Barack Obama con un grupo de disidentes. Hay personas aquí que han sido detenidos, algunos en el pasado, algunos muy recientemente. Y, como he dicho constantemente, parte de nuestra política con respecto a la conversación con Cuba es no simplemente me meeting con el presidente Castro o las relaciones de gobierno. Bueno, el presidente se reunió con más de una docena de disidentes, incluyendo, por ejemplo, la señora Berta Soler de las Damas de Blanco. Aquí está ella. El gobierno cubano dio un mensaje. Llego Obama, estoy en Cuba y voy a reprimir con más violencia, es lo que hice. Llego Obama y sigo reprimiendo con más violencia porque aquí quien manda en esta finca soy yo. Y esos son mis carneros. Bien, no es así. No es así. Entonces, por lo tanto, el mensaje está claro. Aquí Obama llegó. Es histórico para el gobierno cubano, pero no para el pueblo de Cuba. Por supuesto, una reunión impensable en otros momentos, una reunión en la que otra vez el presidente Obama enfatizó lo que significa el defender los derechos de quienes, y esto es casi automático, cada fin de semana se llevan una paliza o son arrastrados o golpeados. ¿Cómo se siente usted como hermano de alguien que vive esa circunstancia y que, por supuesto, las vivió en carne propia en otro momento? Pedro, mucho antes de que las cámaras llegaran a Cuba, que los celulares llegaran a Cuba, que la prensa extranjera pudiera sacar lo que pasaba en Cuba, ya todo esto que le acaban de hacer a Berta Soler este domingo y a otros activistas, lo estaban haciendo. Les recuerdo que en la década de los 90 nosotros nos apaleaban, nos arrastraban y nos encarcelaban y llegó el 2003 donde nos encarcelaron a largas condenas. Ahora, en esta época, siguen haciendo lo mismo porque el día que dejen de hacerlo, pierden el control. Y si pierden el control, en poco tiempo el poder. Por lo tanto, tienen que seguir reprimiendo según la lógica de ello para poder controlar y mantener el poder. Es decir, ya no le queda ideología, no le queda nada, le queda el control bajo el terror y lo van a seguir aplicando. Pero eso no es porque Obama haya ido a Cuba o no, que alguna gente lo ve así, no, Obama va, pero están dando golpes. Señores, yo vengo cogiendo golpes que tenía 15 años de edad y ya voy a cumplir 40 dentro de poco. Es decir, los golpes siempre han estado, pero la única ventaja que tenemos ahora es que esos golpes se ven, ya no lo pueden ocultar, ya no lo pueden negar. Y Obama está con su visita y la política de Obama y también otras tecnologías que han ido entrando a Cuba, aún antes de la política de Obama, que otra vez se lo he dicho aquí porque tampoco todos los méritos son de Obama, han logrado que la cuestión de Cuba se vea en el mundo, se escuche en el mundo, que en otra época no era así, morían más personas que ahora. Por lo tanto, hay un terreno, ya basta de lamento, de quejarnos que sigan dando palos. Los palos los van a seguir dando porque ellos son así. Lo que tenemos que aprovechar el tiempo en que estamos viviendo, el siglo XXI, las relaciones de Estados Unidos, cierta apertura, la tecnología para llevar eso al mundo, pero más allá, para llevarlo a los cubanos y para cambiar la realidad que nos toque en Cuba. Hasta que no tumbemos la dictadura de los hermanos Castro, los golpes van a seguir, los arrestos y la condena van a seguir. Me asomo a lo que dijo Elizardo Sánchez, que por cierto ofreció una lista de presos políticos y le interesaba a Raúl Castro, que ayer dijo que no había presos políticos. No hubo unanimidad. Algunos colegas expresaron que no aplaudían el proceso actual de restablecimiento de relaciones hacia una normalización, pero la mayoría no se expresó en contra de ese proceso. Algunos incluso hablamos claramente a favor. Pero lo principal es, más allá de los matices, que el encuentro mismo y que a diferencia de otros dignatarios de Europa y América Latina que vienen a Cuba, él se reunió con nosotros y parece que tuvo que insistir en que no era negociable el asunto del encuentro este de hoy. Juan Juan. Mira, minutos antes de que el Air Force One aterrizara en la terminal aérea José Martí de La Habana, le estaban cayendo a palo a esta gente. Entonces, la visita está plagada, al menos de parte del gobierno cubano, está plagada de un mensaje críptico, poco legible, que es difícil de calcular o de interpretar. O sea, no sé si, para mí lo que está queriendo decir con eso es, la visita en mi finca la organizo yo. Y esto ha sido, digamos, parte de su show y lo ha logrado, pienso yo, en gran medida. Y mira, los disidentes creo que continuarán por un tiempo dejando sus vidas en las calles. Tendremos que seguir al margen mirando de cerca lo que les está sucediendo, porque somos la sombrilla de ellos. Y está claro que hay que empoderarlos y que tienen mucho valor, pero hay que, somos la sombrilla de ellos. Recién mencionaba a José Daniel, que es el hermano de Luis Enrique. Aquí está José Daniel Ferrer, el director de Unpacu allí, en Santiago de Cuba, en Cuba. Y en un ambiente muy fraterno, muy cálido, pues el presidente oyó, respondió lo que creyó debía responder ante las críticas que algunos le hicieron. Y otros pedimos, se habló de sugerencias que creíamos importante dar. Y algunos, como en mi caso, hablamos de la necesidad de que Estados Unidos nos apoye al máximo para poder llevar información al pueblo cubano. Ayer, debido a la torpeza del señor, del general Raúl Castro, pues la lista de los presos políticos cubanos casi ya es tan famosa como la lista de la película de Spielberg. Entonces todo el mundo habla de la lista. Por lo tanto, nos ajustamos a la lista que tiene la Comisión de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, que tiene 77 casos de personas que cumplen prisión por motivos políticos, y también suman los 11 casos de, es decir, nuestros, del grupo de los 75, que seguimos bajo licencia de traspanel, pero con sanciones ahí corriendo. Señores, un gusto tenerlos aquí. Por supuesto, como me parece que estamos todos en la misma página, este es un capítulo, un capítulo histórico, un capítulo que tiene una importancia, que incluso va a pasar quién sabe cuánto antes que veamos qué tan importante es, pero un capítulo al fin. Hay mucho para seguir conversando. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti. Un gusto. Un paréntesis y al volver...